No sé que estarías invasada Ya no sé qué es lo que no puedo evitar Ya no sé cómo te voy a llegar No sé cuántica será un amor Todo el marcado no me lo puedo creer Si me sé qué, sé qué, para ti la hora de cambiar No quiero saber qué Porque tú no creas en la mirada No me crees que historias inventadas De puja no me pude ver No me voy saber De tu nunca guarda la vida No me crees que historias inventadas De puja no me pude ver No me pude ver No me pude ver No me pude ver